BANDER READING Ya saben quien es El mismo Darian otra vez Ghetto Sun Crew Directamente FL PRODUCER Me levanto en la mañana con ganas de respirar Muchas personas que en mi carrera me quieren bajar Ellos me tiran, que intenten Pero no van a poder, agradezco por mi talento Cantar pa' mi es un placer Me levanto en la mañana con ganas de respirar Muchas personas que en mi carrera me quieren bajar Ellos me tiran, que intenten Pero no van a poder, agradezco por mi talento Cantar pa' mi es un placer Chamaquito controlando, represento la nueva era Esto no es fiesta, ni tampoco tiraera No he llegado a la cima, pero muchos ya me envidian Cuando me escuchen en radio, más de uno se suicida Represento 100% el talento nacional Ghetto Sun Crew, estamos ready pa' sonar Me copiando humildemente a la misma productora Falla la improducción, salen y me los devora Me levanto en la mañana con ganas de respirar Muchas personas que en mi carrera me quieren bajar Ellos me tiran, que intenten Pero no van a poder, agradezco por mi talento Cantar pa' mi es un placer Me levanto en la mañana con ganas de respirar Muchas personas que en mi carrera me quieren bajar Ellos me tiran, que intenten Pero no van a poder, agradezco por mi talento Cantar pa' mi es un placer Chamaquito tranquilo, crecido en el gueto Humilde, paciente, con mucho respeto Soldado, experto, disparando rimas Le canto a mi gente con las letras más finas Esto no se compra, lo traigo en las venas Le canto a mi gueto y también a las nenas Ansioso esperando, confiando en mi Dios No hay compas ni hermanos, son falsos los dos Camino tranquilo, enfocado en lo mío Si escucho comentarios solamente me río No gana el más matón, gana el más inteligente Y por eso represento a mi gente Máximo respeto para todos los compas de Elastic Crew Ya saben quién es El mismo Darian otra vez Que estos son crew FL Produza Me levanto en la mañana con ganas de respirar Muchas personas que en mi carrera me quieren bajar Ellos me tiran, que intenten Pero no van a poder, agradezco por mi talento Cantar pa' mi es un placer